¿Cómo le estás pasando? Oscura Prescendido Oscura Prescendido Oscura Prescendido Los dejo con Lancelot y Miki Taveras Buenas noches, estamos aquí con Miki Taveras, ¿cómo te encuentras? Buenas, muy bien Lancelot, muy contento de estar aquí en tu programa Lo estamos pasando Oscuras Prescendido con tu música, que es tremenda Muchísimas gracias Un dominicano cantando salsa, ¿y qué más? Bueno, sí, estoy presentando la parte salsera de la República Dominicana Y de verdad me siento muy contento La salsa es un género de verdad muy bailable, bonito Y que yo sé que a toda la gente le gusta muchísimo también ¿Y también cantas merengue? Claro que sí, ya la gente ha conocido la canción La Ventanita Que fue una de mi autoría, la cantó el grupo Garibaldi También Sergio Vargas y muchísimas composiciones más Y también con Ulfrido Vargas duré cinco años cantando merengue ¿Te acuerdas de eso? Atrevida mujer ¿Eso eras tú? Sí Ah, ¿tú eras el vocalista principal de ellos? Claro, sí, yo cantaba con Ulfrido Éramos cinco vocalistas, pero yo era de los principales Ah, vaya, vaya, el número uno, el número uno Bueno, gracias, gracias Oye, y háblame de esta producción de este disco, de este CD, de este compacto Sí, aquí tenemos lo que es mi primer hijo Yo diría, como un hijo porque es mi primera producción Es el CD Lucharé, que fue grabado por todo el personal de Karen Publishing Y lo distribuye Polygram aquí en Estados Unidos Es un disco básicamente de salsa romántica, salsa erótica Y de verdad, los arreglos son hechos por Tommy Villarini, Custo Soto Y un dominicano buenísimo, tremendo arreglista que se llama Pembianzan De verdad, los coros fueron grabados por el grupo 440 En fin, la producción yo creo que no es porque sea mía, señores, se las recomiendo No, que tiene gente de calidad bregando aquí Que esto no fue... que cogiste dos o tres del patio de tu casa, amiguitos vecinos del barrio Y que hicieron esto, que son profesionales los que trabajaron en tu CD Sí, gracias a Dios se puede decir que sí Que todo ha sido muy bonito ¿Y cuál es la segunda canción que nos vas a interpretar ahora? Bueno, la segunda canción que voy a hacer ahora se llama ¿Y qué me pasa? Que es, como quien dice aquí, un estreno Bueno, aquí los dejo con Miki Taveras ¿Y qué me pasa? En Oscuras, pero encendidos No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal y recibirás completamente gratis Felicidad eterna ¿Qué más tú quieres? ¡Gracias!